Has debido tocar algo. ¿Puedes comenzar de nuevo, por favor? Algo has tocado ahí en el micro. A ver, ¿puedes hablar? ¿Y ahora? Ahora mejor, sí. Bien, pues entonces comenzamos. Estos son cosas del directo. Pues tenemos aquí el kit de bienvenida de Aloe Vera, como está diciendo. Hay uno muy especial, todos son especiales, porque cuando una persona consume cada uno de estos productos es muy difícil decir cuál es el mejor o cuál es el que más me interesa o cuál es el que más necesito. Lo necesitamos todos. Tratamiento facial, tratamiento corporal, tratamiento capilar, tratamiento muscular, para todo. ¿Seguimos la dispositiva? Aquí tenemos. Bueno, pues aquí vamos a comenzar los productos. El Aloe Vera Spray de Emergencia, el Aloe Vera Concentrado y el Comprópolis. Este kit lo deben de tener todas las personas en su casa. Es un kit tanto para la familia como para nuestras mascotas. Lo utilizamos para todo. Y ahora vais a saber por qué. Vamos a comenzar con el Spray de Emergencia. El Spray de Emergencia actúa al instante, calma, refresca, protege y regenera. Es antiviral y antibacterial. Lleva 12 plantas. Esas 12 plantas las tenéis aquí delante. Es un cóctel espectacular para nuestra piel, para nuestra boca, para nuestras heridas, para todo. Para nuestras mascotas es un imprescindible. Spray calmante y refrescante. Nos va a ayudar a calmar heridas. Nos va a ayudar a calmar quemaduras. Luego os explicaré y os contaré mi experiencia. Y estoy aquí gracias a este producto. Crea una película protectora sobre la piel castigada. La hidrata con intensidad. Os lo aseguro. Con un 83% de aloe vera. Y 11 plantas más que ya os hemos contado. Ideales para la piel. Gracias a su efecto calmante y regenerativo. Es perfecto. Para todo tipo de piel. Para piel sensible. Para piel seca. Para piel grasa. Para pieles irritadas. Para quemaduras. También puede usarse a modo de after shave. After zoom. O el cuero cabelludo seco irritado. En una maleta este producto no puede faltar. Y os lo digo por experiencia. Este producto. Vamos a hablar ahora también de las experiencias. Porque y de los testimonios. Pienso que es lo más fuerte que tiene este producto. Porque tenemos testimonios de un abanico. El primer testimonio que os voy a contar es el mío. Os digo que estoy aquí. Hoy gracias a este producto. Yo tuve un incendio en mi cocina. Hace unos cuatro años. Tres, cuatro años. Cuando comencé con el ER. Y resulta que bueno. Se me cayó una sartén hirviendo. Y con llamas. A la pierna. Y me prendió el vestido. O sea yo. Salía ardiendo. Apagué rápidamente el fuego. Abrí el frigorífico. Y saqué nuestro spray de emergencia. Me lo apliqué directamente en la pierna. Y fue cuestión de segundos. Posteriormente en el hospital. Me dijo el médico que me atendió. Si no llega de ser por este spray. Porque yo me lo llevé al hospital conmigo. Y en el coche continuamente me lo fui aplicando. Si no llega de ser por este spray. Pierdes el conocimiento. Porque al llevar una de las plantas. Es anestésica. Entonces lo que me hizo fue no tener dolor. Aparte de que frenó la quemadura. Me quitó el dolor. Pude salir de la casa afuera. Que estaba sola. Pedir ayuda. Y de esa manera me llevaron al hospital. Pero este producto. Yo no era consciente. Yo lo llevaba como siempre. Desde pequeño con nuestros hijos. Cogemos al hospital lo que hemos echado. Lo llevaba conmigo. Y en el hospital. Fue impresionante. Fue impresionante. Cuando yo ya salí de allí. Todo el mundo pidiéndome este spray. Ya os digo. Que puede frenar una quemadura. Ya no solamente la quemadura. Sino una quemadura de tercer grado. El que no vaya más. El que no te desmayes del dolor. Pierdas el conocimiento. Y pierdas el control. De lo que está ocurriendo en ese momento. Así que para mí. Este spray. No puede faltar en ningún hogar. Ni para quemaduras evidentemente. Ni para nada. Ya luego. Y vamos a poner. En Academia LR. Vamos a poner mi testimonio. Voy a hacer un montaje. Cuando me quemé la pierna. La tengo guardada la foto. La evolución de esa pierna. Y como actualmente. Tengo mi pierna perfecta. Me libré. Me libré. De un injerto. Porque me querían hacer. Tres cirujanos. Me querían hacer injerto en la pierna. Y estos tres productos. De los que vamos a hablar ahora. Me libraron. De esa cirugía. Así que sin más. Muy contenta con este producto. Siempre lo llevo en el bolso. Para la boca. Para la garganta. Para la mascarilla. También. Yo soy esteticista. He trabajado. Tengo 50 años. He trabajado mucho. En el mundo de la estética. Nunca jamás he tenido un producto. En mis manos como este. Y muchas compañeras mías. En centros de estética. Lo tienen. Para el tema de la cera. Como agua micelar. Como tónico. Como calmante. Lo utilizan para todo. Es mágico. No pueden estar sin él. Son litros y litros que compran. Para tenerlo en su centro. Así que sin más. Decirme. Y contarme testimonios. De este producto. A ver. ¿Quién empieza? Podéis levantar la mano. Venga. Raquel. Hola. Raquel. Hola. A ver. No está preparado. A ver si me explico bien. Yo veo una peluquera. Yo veo una peluquera. Y esta chica no es muy partidaria de cosas naturales. Pero su marido cogió un herpes en un costado. Y como una de las conferencias que hizo el doctor hablaba del spray. Y también del vitactil. Pues le propuse que lo probara. Bueno. Está encantada. Se le fue el dolor. Que eso duele. Se ve. Yo no lo he tenido. Pero el herpes duele mucho. Y se le calmó un montón. Y cada vez que le hace falta me lo pide. O sea que está encantadísima. Qué bien. Qué bien. Pues a ver. Más testimonios. Hola. Soy Mariluz. Venga. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno. Yo tengo una peluquería. Y yo el spray de emergencia lo consumo mucho en mi salón. Sobre todo para la gente que tiene mucha irritación. Y tienen alergias a los tintes. Lo aplico antes en el cuero cabelludo. Y va fenomenal. Le calma la piel. Evita el picor del tinte. Porque muchas veces aunque sean tintes vegetales. Perjudican. Entonces la verdad es que yo estoy. Con el spray de emergencia estoy muy contenta. Y con. Bueno. La verdad es que con ese kit. Encantada. La verdad. Porque la propolis también la consumo mucho. Debajo de la mascarilla. Porque ahora trabajando. Se reseca mucho la piel. Y la propolis. Al tener los extractos que tiene. Va muy bien. Y estoy muy contenta con él. Y lo recomiendo. Genial. Genial Mariluz. Más testimonios. Bueno. Mira. Vamos a ver. Yo os puedo decir. Yo os puedo decir. Que. No solamente en las quemaduras. Sino. Bueno. En todo. Pero yo comprobé. En una herida. Y además profunda de puntos. Herida profunda de puntos. Con una lata. Al abrir una lata. Me pegué un corte en el dedo. Que de hecho. No tengo. Cicatriz. Lo que calmó. Inmediatamente. Fue. La salida de la sangre. O sea. La paralizó. Tanto la salida de la sangre. Como. Lo que es. El dolor. Vale. Tengo fotos. Hechos. De cuatro horas. De cinco. De nueve. De doce. O sea. Es porque. Me impresionó. Aquello. ¿No? Y entonces. En cuestión de. Y os lo digo. Os lo digo. Cuarenta y ocho horas. No más. Veinticuatro. Cuarenta y ocho horas. En cuarenta y ocho horas. El producto. Había sellado. La. 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 O sea. No tenía ni cicatriz. Tengo una pequeña cicatriz. Que se ve ahí. Pero. Impresionante. La evolución. En las heridas. Es impresionante. Sí. Y. Ayuda muchísimo. A la cicatrización. El producto. Sí. Este es tremendo. Bueno. Y a calmar el dolor. E incluso. Yo tenía. Una. Unos. Honguillos. En los pies. Vale. Y. Y bueno. Cuesta. Todas las. Puñeteras. Mañanas. O todas las noches. Juntarte las tres. O sea. Yo me he hecho el spray. Y después. Juntos. Lo que es el concentrado. Y el propóleo. Os puedo decir. Que. La mano. Mano de Dios. Vale. De eso. Y. Y lo utilizo. Os lo digo. Para todo. Yo no hay un día. Que yo no me eche. Spray de emergencia. En la garganta. O sea. En la boca. Además. Está buenísimo. Incluso. Cualquier niño. Que ve por ahí. Que está resfriado. Bombón. Voy. Y le echo el spray. El spray. Es magia. Es maravilla. Eso es. Bueno. Uno de los mejores productos. Digamos. Que. Tiene. El R. Porque es magia. Es magia. Incluso. Una chica. Una chica. Que. Que era alérgica. Trabajaba en un bar. Y. A ella le salían escamas. En las manos. Pues que. Porque era alérgica. Digamos. Al pescado. A todo eso. Entonces. Bueno. Le dije un día. Oye. La vi. Digo. Oye. ¿Tú quieres que yo. Te eche ahí un spray. Y tal. Y. Os digo mágico. Porque ella. Era impresionante. Al echárselo. Y frotarle. Incluso. Echarle. Lo que es el. 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 Concentrado. Ella misma dijo. Es magia. Es que se le había. Desaparecido. Todas las escamas. En cuestión de. De nada. De muy poco tiempo. Y le quitó el dolor. Que. Que tenía. Incluso con guantes. En que trabajaba con guantes. O sea. Se quedó. Te voy a comentar una cosita. Un detallito. Las doce plantas que ha nombrado. Aurora. Me acuerdo que me senté con un chico. Una vez. Un biólogo. Que había estado en la selva. Conocía un montón de. Bueno. De. De plantas. ¿No? O sea. Una persona especialista. En plantas. Y las miró. Dice. Estas son las mejores plantas del mundo. Para la piel. Es que dice. Aquí tenéis lo mejor. Lo que existe en la naturaleza. Para la piel. O sea. No me extraña que salgan tantos testimonios. Es brutal. Y lo que ha dicho Paco. Se puede echar en la boca perfectamente. En el cuero cabelludo. En heridas. En todo. Tenéis más testimonios. Vamos. Yo os lo digo. Yo os digo que incluso. Me lo he echado en los ojos. Sí. En los ojos también va fenomenal. Y al principio. Duele. Duele. Pero luego. Es una maravilla. Pero después. Es calmante. Incluso en una autitis. Sí. Incluso en una autitis. Sí. O sea. Me he atrevido a todo. Pues a ver. Vamos a pasar a más testimonios. Venga. Que me encantan. Luz Neide. Hola. Uy. Luz Neide es una estilista y peluquera muy reconocida. O sea. El testimonio de Luz Neide. Ojo. Perdón. A mí me gusta muchísimo el Sprite Emergenza. Lo utilizo en mis productos que nos faltan. Como muchos. Pero el Sprite Emergenza. Cuando voy a hacer una presentación. Siempre hago una prueba en una mano. Digo. Hace una prueba en una mano. Y luego. Compara la mano. ¿Qué pasa con el Sprite Emergenza? Que forma una capa protectora. Como pasó con la perna de Aurora. Que tapó la hemorragia. Que podía hacer. Porque forma una capa. Una película protectora. En las manos. O en cualquier herida. O cualquier tipo de. Para proteger la piel. Y es impresionante. Yo lo utilizo para mis mascotas. Que mi perro es alérgico. Y siempre tenía muchísima herida. Herida. De hecho. Soy una persona que recojo muchísimos animales. Que están por ahí. Perdidos. Y. Y siempre lo. Lo primero que hago. Es Sprite Emergenza. Es Sprite Emergenza. En todo. Es un producto maravilloso. La verdad que. Genial. Genial. Genial Luzneide. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con más. Que tenemos aquí otro. Alfredo. Este. Todos los beneficios del aloe vera. En tu piel. Aquí tenemos el aloe vera. Concentrado en gel. Una maravilla. El anterior ha sido el paso uno. Que tenemos que utilizar. En una herida. En una quemadura. Este es el paso dos. El aloe vera. Concentrado. Gel. Hidrata. Nutre. Cicatriza. Protege. Alivia picores. Reduce manchas. Ojo. Muy importante. Regenera. Repara quemaduras. Y mucho más. Mucho más. Que nos van a decir luego. En los testimonios. Este gel. Concentrado. Se extrae. De las pencas. De las hojas. De la aloe vera. En su forma. Y consistencia. Original. Mantiene la piel elástica. Y fresca. Y ofrece una hidratación. Intensa. Ideal para las pieles. Irritadas. Y secas. Es. Vamos a sentir. Un agradable efecto. Calmante. Gracias. A su contenido. Del 90% de aloe vera. Es como si tuviésemos. La planta. A nuestra disposición. Con la ventaja. De que es sin aloína. No lleva aloína. No nos podemos aplicar. Directamente de la planta. En nuestra piel. Porque esa aloína. Puede dar una reacción peor. Y tener que ir al hospital. Por la reacción de la aloína. Nuestro aloe vera. Es sin aloína. Muy importante. Certificado. Entre los mejores del mundo. Especialmente eficaz. Para las quemaduras solares. Para las esteticistas. Las ceras. Para reacciones. Para problemas también de acné. Fantástico. Conseguirá reforzar los efectos. Si además. Sumamos el pulverizar. Primero. El spray de emergencia. Y segundo. Aplicamos el gel concentrado. Este producto es una maravilla. O sea. Este producto lo tengo yo aquí. Es muy bueno. La textura es fantástica. Bueno. Este es el própolis. Que me he confundido. Lo tengo a los tres. Lo devolucido. Y lo he concentrado. Mira. Como fijas. El cabello está bien. Aquí tenéis la textura. ¿Vale? La textura es una asada. Es como si lo cogiésemos de la planta. Pero. Sin la aloína. Eso es súper importante. Nuestro aloe vera. Marca la diferencia en el mercado. Os lo digo. Como profesional. Y os lo digo como consumidora. Y como que se lo recomiendo a todo el mundo. Porque es una maravilla. Es un gel también. Yo me aplico el spray de emergencia en el pelo. Y me lo aplico también el gel. Como un. Como si fuese un fijador. Me deja el pelo fantástico. Y encima. Nos lo está hidratando. Nos lo está protegiendo. Así que. Tras esta presentación de este gran producto. Por favor. Compartid vuestros grandes testimonios. Porque es una maravilla de producto. Vale. Yo lo he hecho muchísimo. Pues como fijador. Del cabello. Por ejemplo. Lo he hecho un poco. Es muy poquito. Si quieres hacer. Por ejemplo. Aquí. Un desfilado. O un look. Que te fija. Al vez de utilizar laca. Que tiene químicos. Y todo. Esta es una hoja de aloe vera. Metido. Dentro de este bote. En aloe vera. El 10% que falta. Es la aloe vera. Que lo quitan. Entonces. Es maravilloso. Para el cabello también. Genial. Luz Neide. Muchas gracias. Más testimonios. Venga. Animaros. A mí. Hola. Isabel. Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Me ha quitado la caspa. El spray de emergencia. Con la propóleo. Tenía mucha caspa. Y me picaba mucho el pelo. Y entonces. Pues. Empecé echándome el spray de emergencia. En la. En el cuerpo. ¿Te ayudó? Sí. Y luego me echaba ese. Y me lo. Me lo flotaba así. Y me ha quitado la caspa. Y la verdad que. Tenemos unos productos maravillosos. Como dice usted. Genial. Genial testimonio. Muchas gracias. Sí. Venga. Otro testimonio. Compartido. Hola. Buenas tardes. Soy Kika. Cuéntanos. Pues nada. Tenía una mancha aquí. Durante muchos, muchos años. Quizás más de 20 años. Y nada. Nada más. Perdonar. Quizás más de 20 años. Sí. Es que estaba ahí. Acoplándose. Y nada. Empecé a ponerme el concentrado. Y un día me di cuenta. De que. Uy. Pues esa mancha. No la tengo ya. Y fue. Bueno. Mucha, mucha gente. Se lo. En fin. Lo he recomendado. Este. El concentrado. Y resulta de que. Muchísima gente. Se daba cuenta. De que esa mancha. Iba más. Y como veréis. No la tengo. Era una mancha. Que tenía justamente aquí. Cada día. La tenía peor. Era una mancha de aceite. Que. Supuestamente. No se quitan. Y. Cuando vas. Haciéndote más mayor. Pues se va más. Y. Y hace. Que incluso. A veces me la quería quitar con algo. Y me dolía cuando la tocaba. Y bueno. Ya. Ya no la tengo. Muy buen testimonio. Es que el aloe vera. El concentrado de aloe vera. Una de las cosas. Es que trabaja sobre la melanina de la piel. Yo lo recomiendo mucho para las manchas. Poner una mascarilla por la noche. Antes de irnos a dormir. Es una maravilla. Yo personalmente. Me pongo spray de emergencia. Como tónico. Y seguidamente el concentrado. Y seguidamente todos los productos que tenemos. Por la mañana. Por la noche. De antienvejecimiento. Pero estos dos. Son 250 nutrientes. Que estamos aplicando a nuestra piel. Venga. Más testimonios. Del concentrado. Pues nada. Oye. Aparte de esto. También. Quita verrugas. Que son muy difíciles de quitar. Pero quita verrugas. No todas las verrugas. Pero hay muchas verrugillas. En las manos. O sea. De utilizarlo y demás. Que yo tenía. Y es que desaparecen. Aparte de las manchas. Las verrugas. Las que son víricas. Las verrugas víricas. Las quita. Y evita además su extensión. Y su multiplicación. Porque el aloe vera. Es antiviral. Y también antibacteriano. O sea. Que son una maravilla. ¿Y otros testimonios? ¿Qué queréis compartir? Bueno. Yo quiero comentar. Que bueno. En octubre. A principios de octubre. Operaron a mi pareja. De una hernia. Y bueno. Pues yo he estado. Curándolo. Y poniéndole. Todos los productos. De la caja SOS. ¿Vale? Primero le ponía. El spray de emergencia. Luego el concentrado. Y luego el própolis. Y la verdad que. En pocos días. Ay. Te ha silenciado. Te ha silenciado. El micrófono. Elisenda. Perdona. Bueno. Ya no sé por dónde iba. Bueno. Que a principio de octubre. Operaron a mi pareja. De una hernia. Y resulta que. Bueno. Pues yo le tenía que hacer las curas. Y le ponía la caja SOS. ¿No? El spray de emergencia. El concentrado. Y luego el própolis. Y la verdad que. En pocos días. Bueno. Ha sido un cambio. Brutal. ¿No? Y casi. No tiene ni. Ni marca. ¿No? Y bueno. Ya es lo que decimos. Que el aloe vera. Pues como hidrata. Y repara. Y regenera. Pues entre los tres productos. Bueno. Son estupendos. Vamos. Son el trío. El trío perfecto. Para llevarlo siempre encima. Venga. Más testimonio. Cuéntanos. Bueno. Pues yo quería contaros un poco. La experiencia de mi hija. ¿Vale? Ella tiene la piel atópica. Bueno. O tenía la piel atópica. Y se lo hemos podido controlar. Pero perfectamente. Con esta cajita. De la que estamos hablando ahora. Aplicando. Pues como habéis explicado muy bien. Primero el spray de emergencia. Después el concentrado. Y luego finalmente el própolis. Simplemente con eso. Siendo constante. En poco tiempo. Se lo hemos controlado. Y hoy día. Cuando. Porque sabéis que eso. A veces te dan brotes. Pero no tienen nada que ver. Con los que tenía antes. Son muy muy leves. Así que estamos súper contentos. Y yo bueno. También sabéis que. Soy compañera. Soy esteticista también. Igual que Aurora. Y yo lo utilizo mucho. Para los tratamientos de acné. Sabéis que. Muchas veces. Lo que suelen recomendarle. A la gente que tiene acné. Son productos que son astringentes. Y lo que hacen es secar muchísimo la piel. Y luego a la larga. Va a causar un problema de sensibilidad. Y lo que. Lo que pasa con ese producto. Es que a la vez. Que estamos tratando ese acné. Estamos hidratando. Y estamos regenerando la piel. O sea. Que es un producto. Con una calidad impresionante. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Es ideal. Ideal. Estos tres productos. Para la gente joven. Es el mejor regalo. Que se le puede dar. A la gente joven. Desde diez años. Para cuidarse la piel. Una buena limpieza. Que tenemos un limpiador muy bueno. Y después. Estos tres productos. Un, dos, tres. Van a marcar la diferencia. De la calidad de esa persona de la piel. Durante toda su adolescencia. Y posteriormente. Es la mejor herencia que podemos dejarle. A nuestros hijos. Es. Como dice Angélica. Es una maravilla. Y la Soriasi. No hablemos de ella. Sí. Ahora vamos a seguir. Hablando de otras experiencias. Me ha puesto. Alfredo. Nos olvidamos de los tatuajes. También. Es una maravilla. Para los tatuajes. Y el spray. De mi hija. Y es que podríamos estar. Muchísimo tiempo. Hablando del spray. Que vienen otros productos. Más detrás. Pero bueno. Ahora ya. Como vamos a hacer más testimonios. Vamos a hacer montajes. Pues vamos a ir compartiendo. A todo el mundo. Esos testimonios. ¿Vale? Es una tarea pendiente. Que tenemos. Y vamos a pasar a hablar. Del própolis. ¿No Alfredo? Pues aquí tenemos. A nuestro querido. Aloe vera. Própolis. Con própolis. Protege la piel. Gracias a la acción. Del aloe. Y del propóleo. Con extracto natural. De cera de abejas. Imaginaros. Todo lo que hace. En nuestra piel. Y repara. Calma. Hidrata. Y protege la piel. Ideal ahora en el invierno. Para el verano. Después también del sol. Lo vamos a tener. Siempre cerca de nosotros. Este producto. Tenemos otra. Otra imagen. Alfredo. Del própolis. Aquí. Contiene un 79% de aloe vera y própolis. Este própolis. Como hemos dicho. Es extracto de cera de abeja natural. Lo que va a hacer es reparar muchísimo. Y regenerar muchísimo la piel. Tras haber aplicado. Primero el spray de emergencia. Uno. Dos. El aloe vera concentrado. Tres. El aloe vera con própolis. Vamos a hacer un trío de eficacia. Vamos a multiplicar. Vamos a crear una sinergia. En nuestra piel. De estos tres productos. El própolis funciona como antibiótico natural. Además de ser el aloe vera bactericida. Y también es antiviral. Pues tenemos el própolis. Que es un antibiótico natural. Crea una película protectora sobre la piel. Y la va a reforzar. Ideal para la protección de la piel. Del rostro. Y de las manos. Una rehidratación en profundidad. Puede aplicar la crema. Allí donde tenga la piel seca. Y necesite hidratación. Incluso en las pieles grasas. Porque en las pieles grasas. Y en las pieles acnéicas. Muchas veces se produce una deshidratación. Y necesitamos hidratar en profundidad. Recordar. Que el aloe vera. Es un producto de alta cosmética natural. Es un. Lleva principios activos. Lleva 250 principios activos. Que nos va a ayudar a ser un vehículo. En donde vamos a profundizar. Hacia la zona. De la dermis. De forma natural. Eso es una verdadera pasada en la cosmética. Utilizar un producto. Que vamos a tratar la piel. Hasta la profundidad. De todas las capas de la piel. Dicho esto. Pues vamos a pasar a los testimonios. Que estoy deseando de escuchar. De todos vosotros. Venga. A ver. Gente nueva con testimonios nuevos. Belén. ¿También no le he hablado? Venga Belén. Escucha. Sí. Yo tenía los pies mal. Y yo tenía muy secos. Muy secos. Muy secos. Y entonces. Esto. Y hace tres años. Y ahora. Desde que me pongo el própolis. Tengo los pies ya. Muy suaves. Y súper bien. Porque yo tengo los pies enfermos. Y entonces. Ha mejorado hasta los pies. O sea que me ha ido súper bien. Aparte también el concentrado. Muy bien para los pies secos. Tanto el pie seco. Como el concentrado. Como el própolis. Muy buen testimonio Belén. Muchas gracias. Venga. Más testimonio. Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Fran. Mucho gusto. Hola Fran. Bueno. Mucho gusto. Yo estoy usando. La crema de própolis. Y la térmica. Porque me dolían. La térmica. Porque me dolían las muñecas. Y la própolis. Porque se me agretaba mucho. El dorso de las manos. ¿Verdad? Y me dolían mucho las articulaciones. Y fantástico. También me lo doy en las rodillas. Y en los pies. Genial. Y es espectacular. Y tiene un olor. Que es delicioso. Embriagador. Muchísimas gracias. Por tu testimonio. Fran. Venga. Más testimonio. Chicos. Bueno. Yo quería comentar. Que yo utilizo mucho. El concentrado. Própolis. Y spa de emergencia. Porque yo tengo un lupus eritematoso. Y me provoca en la piel. Muchas rojeces. Que no es externa. O sea. Esa rojece. Es del interior. Provocado por el lupus. Y lo único. Lo único. Después de 23 años que llevo con el lupus. Lo único que ha conseguido calmarme la piel. Y disimularme. Y sobre todo en la parte del cuello. Ha sido el concentrado. Perdona. Me he hecho primero el spray de emergencia. El concentrado. Y propolis. Y eso es lo único. Vamos. Nada de lo que van a mandar los médicos. Me ha servido. Y empecé con eso. Y me ha ido de maravilla. Y también irritaciones que me salen en los codos. Sobre todo en verano. En el momento que tengo los brazos al descubierto. No puedo ni apoyarlos. Porque de un día para otro. Me salen como ampollas. Y eso se revienta. Y me forman costras en los codos. Pues he probado de todo. De lo que van a mandar los médicos. No me ha servido absolutamente para nada. Y llevo dos años. Que lo tengo totalmente controlado. A lo mejor tengo un brote leve. Pero este año por ejemplo. En verano. Absolutamente vamos nada. Perfectamente he estado. Eso sí. Diariamente. Llevo el control. Me lo he hecho. Me lo controlo. Y me va de maravilla. Y me va de maravilla. Y respecto a lo que ha dicho Paco. De las heridas. Tuve una caída en la calle. Y me rajé la mano. Bueno. Me hice un destrozo en la mano. Y me pilló justo debajo de casa. Subí rápidamente. Y lo primero que me eché fue el spray de emergencia. Y efectivamente. Me calmó el dolor. Y la sangre se me cortó. Fui a urgencias. Me curaron por si tenía algo dentro de la herida. No me pusieron puntos por la zona en la que era. Y me mandaron una serie de cosas. Que yo por supuesto me hice en mi caso. Aproveché. Porque yo había oído. Que con el spray y la concentrada. Curaba las heridas. Digo bueno. Pues ahora es el momento. Y con eso me lo curé. La mano la tenía destrozada. Y yo pensé que me iba a quedar cicatriz. Bueno. Pues a día de hoy. No tengo absolutamente. Es que ni un ratito. Se me curó. Con eso me lo curé. Yo puedo dar testimonio de lo que está diciendo Coque desde hace dos años. Y es verdad. De hecho tenemos fotos de imágenes delante y después que también me las pasarás Coque y las pondremos para que para compartirla desde el grupo de academia. Perfecto. Y bueno. Yo lo utilizo incluso para la piel. Bueno. Y de hecho en el cuello no me puedo poner nada debido a las irritaciones que me provoca. Y entonces porque además no puedo. Es que cuando me pica no me puedo ni rascar porque si me pone rojo no lo siguiente. Entonces tenía unas verruguitas y yo empecé a echármela concentrada. Empecé a echármela y efectivamente a mí me han desaparecido. Desde luego era muy chiquitita que eran muy molestas sobre todo cuando te ponías alguna cadena. Y a mí me han desaparecido. Entonces claro cuando yo vi eso pues yo todos los días me he hecho el spray que incluso lo utilizo como tónico. Muchas veces el spray de emergencia. O sea que para mí desde luego son una maravilla. A mí personalmente debido a la enfermedad que tengo a mí me ha ido para la piel genial. Una pasada tu testimonio Coque. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Pues yo creo Alfredo que vamos a pasar a los demás productos porque podríamos estar mucho tiempo hablando de estos productos. Pero vamos a pasar ya a nuestra compañera Noemi Ordóñez que nos va a hablar del siguiente producto. ¿No? Noemi cuéntanos. ¿Qué productos nos vas a presentar? Hola. Hola Aurora. Pues y hola a todos. Pues yo voy a hablaros del siguiente producto que es la termoloción. Que seguro que muchos de vosotros también tenéis unas experiencias increíbles porque también sirve para un montón de cositas. La verdad es que es maravilloso y es apto para también para todo tipo de pieles. Lleva un 45% de aloe vera, aceite de oliva, de eucalipto, de jojoba, de sésamo, de semilla de albaricoque. Y tiene ese efecto calmante y de calor. Como ya os he dicho lleva ese 45% más todos estos aceites y lo que hace ese efecto calor pues estimula por ejemplo la circulación. Con un ligero masaje por ejemplo en las piernas o en el cuello, en los músculos, cualquier contractura libera los bloqueos que podamos tener y relaja. Y estos aceites y este aloe pues hace eso, que tenga un efecto de desbloqueo, de alivio por la calor que se nota de una manera pues súper inmediata y alivia muchísimo. Y los resultados pues la verdad es que son perfectos. Si además primero hemos puesto el spray de emergencia hará que la capacidad de absorción de nuestra piel sea mejor y entonces la termolocional hará más efecto. Yo por ejemplo lo he usado, por ejemplo, yo personalmente tengo los pies normalmente siempre fríos y antes de dormir muchas veces me pongo un poquito de termolocional en los pies para tenerlo calentito porque se nota el efecto súper rápido. O por ejemplo cuando a lo mejor hemos estado pues resfriados, congestionados, con tos y más ahora con lo que estamos viviendo, pues también es perfecto porque alivia la congestión nasal si lo aplicamos en el pecho, debajo de la nariz. A lo mejor a los niños pequeños al llevar eucalipto, pues a lo mejor les molesta el olor y lo podemos poner en los pies, pero esto sería como un uso además, ¿vale? Pero sobre todo está indicado eso, ¿no? Para contracturas, problemas musculares, circulatorios. Yo por ejemplo aquí en casa el problema así muscular que tenemos es que mi marido, bueno pues es jardinero, entonces su trabajo pues es físico y entonces cada dos por tres estaba con ataques de lumbago y bueno pues ataques de lumbago de no poder moverse, de tenerlo yo que meter en el coche como podía, llevarme al hospital para que le pincharan y antiinflamatorios y todo el jaleo. Bueno pues desde que tenemos la termolación, que ahora justo hace un año que conozco el DR y que tengo la termolación, pues hace un año que no hemos pisado el hospital porque él enseguida que se nota, sabéis, los que habéis padecido de lumbago y tal, sabéis que en cuanto tú notas una, lo notas rápido, ¿no? Que algo está ahí que te va a dar, entonces él en cuanto nota eso, pues nada, le doy su masaje con la termolación y tal, aquello se le pone hirviendo, porque hace un efecto de calor inmediato y entonces ha conseguido pues eso, con a lo mejor durante dos días un masaje con termolación, no llegar a tener un ataque de lumbago y tener que ir corriendo al hospital con lo que eso conlleva. Así que os he contado un poquito mi experiencia y bueno, de lo que es, lo que contiene, pero también os quiero escuchar a vosotros y a vosotras. Mercedes. Bueno, yo, la mía ha sido de hace poco la experiencia, tengo una niña con cuatro años y tropezó en las escaleras y se cayó y se partió el quinto meta, el del pie, y estuvo dos semanas con las escayolas y al quitarle las escayolas, los dos o tres días de quitar las escayolas, vimos que el pie lo metía para afuera, cogeaba y estuvimos hablando con dos fisios y me dijo que le echara cremas antiinflamatorias y estuvimos juntándole, vamos, le estuve juntándole la termo con la MSM y con la máquina, con el frío y calor, pues le daba, vamos, le daba todos los días, porque me lo dije, se lo he echado tres veces, le dije las que tenía porque él las conoce y me lo dije, se la he echado tres veces al día como un tratamiento médico, se la va echando tres veces al día hasta que la niña ya, y además que ella me lo pedía, mamá, dame con la crema y dame con la máquina, la mamá tiene cuatro años y ella estaba deseando que le diera y en una semana empezó ya sin dolor ni nada. Y otra de las cosas, otro de los testimonios con ella es que cuando ella se resfría, cuando está con la nariz muy ataca, pues se la ha hecho lo que es la planta de los pies y al día siguiente, vamos, la noche la pasa muy estupendamente y al día siguiente como si nada. Qué bien, qué bien, Jolín, qué testimonio más guay. ¿Quién más? ¿Al pedo? Sí, en la termoloción nosotros en casa y con las personas que conocemos que les duele alguna cosita, mi madre por ejemplo en las rodillas no le puede faltar y como bien habéis comentado, combinada con la otra crema que es la MSM, que no la tenemos aquí, pero que bueno, que la tenemos en el R también, es una pasada, también hace un efecto doble incluso, pero solo la termoloción en muchas reuniones que hemos hecho de demostración le decimos a alguien, alguien tiene un dolor y levantan todo la mano, le ponemos donde, bueno, le damos la crema para que se la pongan donde quieran y en tres, cinco minutos dicen, ostras, es que se me ha ido, es que no, es verdad, funciona. Es un producto que al momento lo notas y da resultado, es una pasada. Es el producto que siempre que tienes un problema, por ejemplo, yo a mi mujer que tiene problemas con la espalda, pues la termoloción la usamos un montón y le va muy, muy, muy bien. Estupendo, sí, sí, la verdad es que es muy rápido. Yo si queréis, os puedo contar que, no sé si sabéis lo que son los flexos de las caderas, o sea, hay un músculo, hay un músculo que va como, es lo que nos soporta, digamos, la espalda y van enganchados a las caderas. Bueno, pues, normalmente, las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas y eso, como soportan muchísimo peso, pues ese músculo, digamos, se jode muchísimas veces y hay mujeres que tienen problemas, pues, de espalda, después de un parto, en fin, están totalmente fatales y es debido a ese músculo. En los deportistas, por ejemplo, yo, pues bueno, soy un deportista un poco pasivo, pero tuvo un problema con ese músculo y después de fisios y después de andar por todos lados, nada, no había forma de curarme eso. Era moverme como un robot. O sea, era tremendo. Y os puedo decir que yo he gastado tres botes de termolación, tres, con las máquinas, como dice la chica, con las máquinas, y os puedo decir que hoy me muevo y estoy de maravilla. O sea, aparte de eso, con unos ejercicios un poco especiales para eso. Si no es por eso, bueno, yo, de juicio me hubiera gastado, yo qué sé, una pasta, pero, maravilla. Ha sido impresionante. Claro, el aporte que decís de la FaceGuard 2, ¿no? De también aplicarla con su ayuda. Eso es bueno. Hace que penetre también más. Eso es muy bueno. Y hace que el efecto, claro, muy bien. Maite, me parece que levantabas la mano. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues yo tengo una experiencia también que puedo comentaros, que cuando tengáis algún dolor de cabeza, apliquéis un poquito en la zona del cuello, un ligero masaje, y en la sien, pues apliquéis un poquito en forma de círculo, suavecito, e incluso pongáis la mano delante para poder olerlo. Y el mentol, es cierto que si lo respiramos, también tiene un efecto analgésico. Y, bueno, pues libera muchísimo toda la zona cervical y alivia muchísimo los dolores de cabeza. Así que, bueno, pues otra aplicación más de nuestra fantástica termolación. Qué bien. Al final hemos ido de los pies a la cabeza, ¿eh? Con la termolación. Sí, sí. Muy bien. Para la artrosis, tengo yo una clienta de la termolación, que es una señora mayor, que siempre le pica mucho las manos y nada, nada, nada le pasaba. Y lo utiliza para la artrosis que tiene, lo pasa y, bueno, lo sirve de verdad para mucho. Claro, al ser antiinflamatoria, ¿no? El tema de la artrosis, todo tema así, marilú. Y otra cosa quiero comentar, para el tema de los vértigos, porque parece que ahora es época de la gente que padece de vértigos, aplicarla, como bien ha dicho Maite, en la zona de la nuca y los alivia mucho los vértigos. Yo tengo clientas que les encantan, que no les falta la termolación, ¿eh? Ah, pues eso me ha gustado. Hacer ese apunte. Que comentamos dolores y dolores, pero el tema de los vértigos no lo comentamos y va muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo digo de verdad. Raquel, me parece que había levantado la mano. Sí, yo quería también comentar mi testimonio acerca de la termolación. La verdad que me ha ido muy bien porque también tengo problemas musculares en la espalda, pero como muchos que aquí han comentado, pero sobre todo también yo soy una persona que va mucho al gimnasio y es como un reflex, porque alguna vez te haces daño al coger alguna pesa o algo y te lo das y la verdad que actúa también muy bien. Así que si vas al gimnasio, pues también nos la recomiendo. Muy bien, muy bien. Angie, sí, yo también quería comentar que una cosa que he descubierto hace poco, para personas que tengan, bueno, mujeres en este caso, que tengan dolores menstruales, si se aplica la termolación en la zona de los riñones, ni siquiera en la tripa, en la zona de los riñones, es impresionante lo que baja el dolor. O sea que os lo recomiendo, si conocéis a alguien así, recomendarlo porque se nota muchísimo. Qué bueno, qué buen apunte. Aurora, no sé si querías. Os iba a comentar también porque he estado tres días con un problema en un gemelo, en la pierna derecha y bueno, para andar la he pasado fatal. Y con la termolación me ha ido calmando, de hecho mi hija es fisioterapeuta deportiva y me dijo, mamá, ponte la termolación que te va a ir fenomenal. Me ha ido fenomenal para caminar, para andar, para todo y sobre todo también para la circulación. Cuando tengamos problemas de circulación, aplicarla desde el tobillo hacia arriba y si podemos con la máquina Zetgan, con calor y con mucho frío. Estupendo. Damos paso a Toni y pasamos a otro, que si no, no acabamos. Yo quería añadir una cosita, ya que se ha tocado el tema deportivo. Es muy importante que a veces pensamos en los productos de cara a recuperación. O sea, cuando ya tenemos el problema, pues la persona que es deportista, que realiza alguna actividad deportiva, la termolación va muy muy bien para calentar la musculatura. Digamos que si vamos a trabajar una serie de musculatura, pues nos podemos aplicar un poquito porque así, cuando empiezas a realizar la actividad, el músculo no empieza en frío. Además de realizar los estiramientos y demás que has de hacer, por ejemplo, si vas a ir a correr, pues es buenísimo, pues aparte de hacer tus estiramientos, como es recomendable, pues aplicarte un poquito de termolación en las piernas. Digamos que vas a empezar súper bien. En caso de pesas, por ejemplo, si vas a hacer brazos, vas a hacer bíceps, tríceps, pues te aplicas un poquito de termolación, además de unos estiramientos, y te va a ir súper bien para hacer esas series. O sea, es súper recomendable para calentar la musculatura. ¡Holi, qué bien! Cuántos detalles, ¿eh? Como yo al menos estoy aprendiendo cosas, no sé vosotros. Pues genial, pues ahora vamos a otro producto. Le paso la palabra a nuestra compañera Olga. Buenas tardes, buenas tardes, que tenía el micro cerrado. Buenas tardes a todos. Soy Olga y hoy a mí me toca presentaros, pues, la pasta de dientes. No sé si se ve bien la pasta de dientes, perdona. El gel dental, pues es un producto, como bien dice, pues es una higiene bucal, formato de gel, con un 43% de aloe vera y cera de própolis. Lleva equinacea y un complejo mineral. Limpia los dientes y las encías de manera muy natural, muy profunda, pero sin dañarlos, ayudando a mantenerlos sanos. Previene la placa dental, mantiene las encías sanas, los dientes luminosos, y deja una agradable sensación de frescor. Este gel dental, pues es apto para todas las encías, incluso para dientes sensibles. Es importante porque no contiene flúor. Es cortito este porque no da para más. A ver si hay algún testimonio que quieran decir algo del gel dental. Evita los sangrados. Personas que tengan sangrados, pues utilizan la crema, el gel dental, perdona. Y la verdad es que en pocos días dejas de sangrar las encías. Y la quejivitis también. Muy bien. No sé si hay algún testimonio. Venga, yo mismo. Ah, vale. Pues sí, del tema de encías sangrantes, en el tiempo que llevo conociendo los productos, yo personalmente no, pero he tenido muchas personas que me han dicho que es una pasada este producto. que realmente les ha ayudado y que no pueden vivir sin él. O sea, que les ha quitado el tema de la encías. Y yo personalmente lo uso porque me encanta la textura. O sea, te lavan los dientes bien, pero no te deja ese sabor súper a menta que te machaca, sino que te lo deja limpio, fresco y está súper bien. Exacto. Es un fresco suave y que incluso te lo puedes comer. Lo puedes comer o para el cuello. Bueno, ¿Toni? Sí, mira, pues yo ya quería añadir, ya que has dicho encías sangrantes, pues yo padecía. Padecía justamente encías sangrantes y tenía problema de retracción de encías por la mala oclusión bucal. Y no solo he dejado de sangrar, sino que se me recuperó las encías. Han cambiado incluso el tono, el tono a un tono más sano. Es increíble. O sea, el cambio ha sido increíble. Y ahora no puedo usar otra pasta de dientes porque me da, me sabe como a súper químico. Me sabe hasta mal. En cambio, este gel lo noto como natural, un frescor natural, agradable. Y ya digo, era imposible lavarme los dientes sin que pareciera la matanza de Texas. O sea, sangre y sangre y sangre era horrible. Y ahora es una maravilla poder lavarme los dientes y ver que la pasta, o sea, la espuma sale blanquita siempre. Es una maravilla. Estoy feliz. No lo cambio por nada. Incluso blanquea un poquito los dientes, ¿eh? Si lo utilizas cada día se nota un poquito los dientes más blancos. Y bueno, ya que lo último que os digo, también cuando tenéis algún problema a veces de garganta podéis, o de mal aliento, en un momento puedes ponerte como una lentejita, del tamaño de una lentejita, un poquito como se puede tragar, pues vamos a hacer un poquito, saborearlo y tragarlo. Y también nos va a ayudar para regenerar todo lo que es la garganta. ¿De acuerdo? Eso os lo recomiendo porque a veces tienes una pequeña irritación de toser, que tienes ese picorcillo, te deshaces una pequeña porción y lo tragas, y también te va a ayudar muchísimo. Muy bien, muy bien, Toni. Ah, mira, Maite. Hola, otra vez. Bueno, yo tengo un testimonio de una chica que constantemente tenía llagas en la boca, pero cada dos por tres. Y la recomendé que utilizara la pasta dental. Y está encantadísima porque dice que desde que la utiliza no le ha vuelto a salir una llaga. Así que también otra aplicación más. Porque como lleva equinacea, es un potente también protector y nos fortalece las defensas también de la placa dental y de la boca. Perfecto, Maite. No sé si hay algo. ¿Noemi? Sí, pues yo tengo la experiencia de que este en concreto el gel, porque luego está la pasta de dientes, pero es el gel que no lleva flúor y tal. Pues es verdad que, bueno, yo tengo una perrita y yo le lago los dientes de siempre. Y bueno, usaba una pasta de dientes de perro. Pero un día calculé mal, me quedé sin y entonces dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? Total, que como este no lleva flúor, que se puede tragar y tal, pues ahí que me lancé. Y muy bien, o sea, ahora ya no se lo hago con otra cosa. Ella tiene su pote, nosotros tenemos el nuestro. Pero muy bien, porque además nosotros, es lo que decía Toni, una vez lo pruebas, es la sensación, no sé, es que te da un frescor y no te deja la boca pastosa, como las pastas de dientes normales. O sea, que aquí lo usamos toda la familia, incluida la perrita. Muy bien, no sé si hay algún otro testimonio o pasamos al siguiente producto. Paco tiene un buen testimonio de la pasta de dientes. Paco. Bueno, sí, yo tengo un testimonio de la pasta de dientes, porque a mí me salían flemones. Y os puedo decir que con los antibióticos y toda la porquería que te mandan los médicos, pues bueno, el estómago, yo tengo un estómago muy sensible y era horroroso. O sea, me destrozaba el estómago. Y les puedo decir que a mí ha llegado a caérseme el diente, ¿vale? Sin dolor. O sea, se me ha caído el diente. Me lo tengo que poner, ¿vale? Pero lo que es el flemón, eso desapareció completamente. Y ha llegado un momento que es que se me ha caído el diente. No sé, se ha caído. Estaba totalmente jodido porque tenía que hacerme una endodoncia y ponerme... Pues por lo pronto toda esa pasta me he ahorrado. O sea, ahora mismo lo que me cuesta es el diente, pero se me ha llegado a caerseme el diente sin dolor. No, eso es. Tienes razón, Paco, porque a mí me pasó también. Me salió un flemón y el flemón duele. Y con el gel de aloe, de la gel dental, oye, pues calmaba un montón el dolor. Es decir, que va muy bien también para calmar los dolores de flemones o de la boca. ¿Hay algún testimonio más? ¿No? Bueno, pues pasaré a Toni, que explicará el próximo producto. Yo, Olga. Ah, vale, disculpa. Disculpame, Norma. Hola, Norma. Hola, guapa. Gracias. Bueno, mi testimonio con la pasta, así mismo, como dices tú, he tenido un plumón por años y se ve que luego, pues sensibilidad. Entonces, he utilizado una pasta para el plumón y la otra para la sensibilidad y en los dos años que llevo utilizando ha desaparecido el plumón que tenía y también la sensibilidad. O sea, que los recomendamos. Muy bien, Norma. Muy bien, guapa. Pues bueno, espero no cortar a nadie. Si paso al Toni, vale. Bueno, pues Toni, hablas del próximo producto. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues yo voy a hablar del pequeñito del set, del pequeñito del set, pero con unas grandes, grandes propiedades. Es un producto que es un labial que mucha gente usará, sobre todo en invierno, pues nada mejor que este porque hidrata los labios secos de forma muy intensa. Lleva un 40% de aloe, lleva aceite de ricino, de jojoba, lleva de babasú y una mezcla de cera de candelilla y de cera de abeja. Deja los labios súper suaves. Sabéis que en invierno se nos agrietan, nos salen pielecitas. Con este bálsamo, tanto para hombre como para mujer, que muchas veces los hombres no les gusta ponerse, depende de qué cacao, porque se les ve que parece que se hayan pintado los labios y tienen manías con eso. Es muy ligero, es transparente completamente y es completamente natural. No contiene parabenos, ni petróleos, ni aceites minerales. Es completamente vegetal. ¿Qué nos va a aportar? Una hidratación, nos va a aportar una hidratación increíble. O sea, no solo va a curarnos si se nos cortan los labios, sino si lo usamos a diario, no se nos va a llegar a cortar. Pero además, os voy a explicar ya de paso, antes de dar paso a los testimonios, el mío propio y el de mi mujer. Y a ambos nos pasó justamente lo mismo. Sabéis que en ocasiones, cuando os da una febrada, os puede salir un herpe labial. El típico herpe doloroso y molesto que sale en el labio y que si no lo tratas, pues empieza a crecer, a crecer y duele muchísimo. Pues con la barra labial, os puedo decir que en muy pocos días, el herpes desaparece. Tanto en el caso mío como en el de mi mujer, nos pasó exactamente lo mismo en diferentes sitios. bueno, uno en el labio superior, uno en el labio inferior y una verdadera maravilla. Solo con este labial, además, que yo padezco enseguida de labios cortados, se me rajan, se me hace el típico corte que siempre se te abre por el mismo sitio. y con esto he conseguido, llevo más de dos años, más de dos años, que no, vamos, no tengo los labios perfectos. Así que, voy a dar paso a si alguno de vosotros y vosotras podéis explicar algún testimonio más sobre este producto, que parece pequeño, pero es una bomba, un bombazo. Es grande en calidad, ¿eh? Sí, no sé si os veo testimonio por aquí. con mi mujer, mi mujer también le pasó lo mismo que a ti con las fiebres estas que salen. Justo después de pasar una neumonía que estuvo en el hospital, pues le vino genial y me dijo, dice, esto es una maravilla, para las fiebres. Dice, mira, me lo he puesto, lo tenía hasta, no sé, el día anterior, o sea, en un día, el día anterior, mira como lo tenía una pupa ahí y mira, se me ha ido totalmente. Y es lo que tiene los componentes que lleva naturales que son una pasada, una maravilla. Yo recomendaría una cosa, es una pasada. Dime, Me gustaría un tratamiento para los labios, pero sobre todo ahora en invierno. Es esfoliar con el esfoliante que tenemos de bambú. Es un esfoliante que no es agresivo. Si lo esfoliamos, lo enjuagamos rápidamente con agua tibia y aplicamos este producto que nos está presentando Toni, es una verdadera maravilla y un verdadero tratamiento. que luego cuando vamos a maquillar nuestros labios, vamos a sacarle mucho más partido y el labio va a tener una luz igual que la piel. Hay que trabajar el labio como la piel trabajamos y la hidratamos. Y sobre todo para los hombres es un gran aliado este producto. Claro, porque nosotros como no nos maquillamos habitualmente, la mayoría vaya, ahora está de moda y hay alguno que sí que se maquilla, pero nos gusta que se nos vea el labio hidratado, el labio bonito, masculino, bonito y liso, o sea, sin cortecitos, pelecitas y la verdad es que nos queda una maravilla, o sea, cuando lo usas no puedes dejar de usarlo. No sé si, creo que Belén quería decir algo también. Belén. Un hombre que es de mío mío, vi los labios súper cortados, súper mal y yo se lo dije, ¿qué malo tienes el labio? Sí, ya lo sé, pero él le dijo, sí, ya lo sé, pero yo tengo un pintalabio de crema para los labios que va a idear, ya ves pequeñito, pelmatón, ¿eh? Se lo, al día siguiente fui a la épica y se lo mandé y en dos días su familia se quedó boca abierta porque se curó todo, tenía el labio súper bien en dos días, o sea, que tenía súper mal y en dos días se le transformó el labio súper bien. Claro, fantástico, Belén, no tener en cuenta eso, es que tiene un poder aparte de cicatrizante regenerante, o sea, es increíble. ¿Tenemos algún testimonio más? No, si no pasamos ya al siguiente para no alargar mucho más la presentación, os voy a dejar con Alfredo, Alfredo, estás por aquí, aquí ando, que nos va a presentar el siguiente producto. Muy bien, aquí está. Pues cuéntanos, Alfredo. Pues otro producto que está genial en este kit de inicio que estamos hablando de él, que es un kit de bienvenida y que tiene nueve productos, estamos ya casi en el final, pero qué maravilla lo que estamos viendo. Este es un champú y un gel a la vez, dos en uno, pero es una maravilla, es un producto natural, o sea, tú cuando compras un 2-1-1 por ahí dices, ostras, falta química, pues no, no te preocupes que aquí no te estás metiendo nada, es totalmente natural y es una maravilla porque te lo puedes llevar al gimnasio que tienes ahí dos en uno y fíjate lo que lleva, lleva 35% de aloe vera que es el primer componente de los componentes que lleva, o sea, lo que más lleva es aloe vera y eso lo vas a notar porque te lo vas a poner y vas a decir, ostras, esto parece de verdad aloe vera, es una pasada, lleva también extracto orgánico de bambú por el efecto que da al cabello de brillo y volumen y también por otros efectos en la piel y bueno, vas a ver que te deja el cabello bien, fantástico, la piel estupenda, o sea, un dos en uno de lo mejor que hay y si tenéis algún testimonio, yo personalmente este producto, vamos, me encanta, me encanta porque es muy práctico y lo usas incluso para niños, aunque tenemos también el especial para nenes, pero para niños usas este producto fantásticamente bien, no tienes que estar cambiando de producto porque en el cambio ya sabes que pasa que te la lían, así que vamos, va genial, va genial. Si tenéis algún testimonio, que nos podéis comentar de los que vais al gimnasio especialmente o que os dejan ir, Luz Leide, adelante. Yo, ese es uno de mis productos de viaje preferido que siempre va conmigo por todos lados porque no voy a llevar champú, mascarilla, acondicionador y lo llevo ahí y es uno de mis productos, por ejemplo, tengo el cabello, yo soy estilista y mi cabello es muy afro y te deja el pelo, el cabello es espectacular, muy suave, es muy recomendable para el cabello graso, también cuando tiene grasa, el exceso de queratina, pues ese champú te elimina la grasa porque el cabello grasa no es adecuado utilizar una mascarilla porque ya contiene grasa, tienen que quitar la mascarilla, entonces ese es el champú ideal, lo recomiendo muchísimo para las personas con el cabello graso. Fantástico, muchas gracias, pues vamos a ir con el siguiente, bueno, Olga, tienes ahí algo que decir, adelante. Que no abro el micro, no se oye, a ver, yo tengo la piel, no sé si es la tópica o qué, porque hasta de mayor no me he enterado, pero no podía utilizar ningún gel de baño porque todos, cuando salía de la ducha era picores, picores, pero que estaba cinco o diez minutos, pero rascando, impresionantemente, bueno, ahora doce o trece años, que es cuando lo descubrí, que cuando vivía una en Barcelona, me dijo el farmacéutico, utiliza gel de baño de avena, pero de avena, no de estos que ponen en los supermercados que lo que menos hay es avena, ¿no? Bueno, pues bajaba cada, porque ahora ya no vivo en Barcelona, bajaba cada vez a buscarme el gel, bueno, y cuando entré en el ER pensé, bueno, para comprarlo en otro sitio no voy a probar el gel de baño de aquí, el aloe, a ver si también me hace el efecto es decir, no me hace estos picores, pues sí, el gel este es el que utilizo, de gel de avena por el de aloe que hace el mismo efecto, lo digo porque las personas que tengan problemas, que a veces dicen, es el agua alcalina, no, son los gels porque llevan productos químicos y es lo que te hace, pues cuando la piel es sensible, pues irritarla, va genial, va genial. Muy bien, muy bien, Noemí, adelante. Bueno, yo tengo un problema parecido al de Olga, es verdad, bueno, yo tengo la piel atópica y mi hija también, es verdad que desde que usamos los productos del ER, gel, el spray, la crema corporal, todo el pack completo, es verdad que, vamos, no tiene color nuestra piel, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, tenemos lo que nos ha tocado y es lo que hay, entonces con este gel, la verdad es lo que dice Olga, o sea, yo por ejemplo, la niña no tanto, pero yo era saliendo la ducha y bueno, me podía estar rajando a sin fin y con este no y luego después el tema del pelo, yo también como dice Luis Mede, yo tengo el pelo graso y claro, el aporte de una mascarilla o de un acondicionador o tal, pues es totalmente inviable en mi pelo porque parece que no me lo haya lavado, entonces con este gel dos en uno, pues me queda limpio y además me da, bueno, una suavidad que es lo que me aportaría a lo mejor una mascarilla pero sin engrasarme el pelo, o sea, que es pues perfecto para mi piel y para mi pelo. Fantástico, estaba Raquel por ahí, creo que quería comentar algo, Raquel. Yo tengo la piel muy, muy resecta y con este, bueno, para mi encantada porque parece que te has puesto hasta crema, te deja la piel suave, suave y el pelo, bueno, no sé si me lo veis pero hoy me lo he lavado y me queda pero precioso con el, bueno, yo es lo que uso, desde que lo conozco lo que uso. Muy bien, sí que lo tienes muy chulo, de verdad que sí, felicidades. muy bien, pues vamos al siguiente, a la siguiente persona que nos va a hablar que es Angie, Angélica, adelante, vale, te damos la palabra. Vale, gracias, muy buenas tardes a todos, pues a mí me toca hablaros de un producto que me encanta, es este que tengo aquí que es espectacular, en casa no nos falta y bueno, pues es una cremita facial con textura sorbete, es en realidad una crema ligera, un gel, que es muy refrescante y que se absorbe pues muy muy rápido, lo que lleva son un 50% de aloe vera y extracto de aceitunas biológicas, entonces, imaginaros todas las propiedades que hemos visto que tiene el aloe para nuestra piel, imaginaros si encima lo vamos a reforzar pues con todos los nutrientes y con la vitamina E que nos están aportando estas aceitunas biológicas, el resultado es brutal, hidrata muchísimo la piel en profundidad, da vitalidad y nos protege de los radicales libres, nos da un aspecto muy fresco y muy luminoso y yo lo recomiendo pues a todo el mundo, realmente sirve para todo tipo de piel, para personas que no les gustan las cremas muy untuosas, para gente que tiene rojetes en la piel porque es muy descongestivo, para mujeres o hombres que les suda mucho la cara y que no admiten ningún tipo de crema, para los hombres que tienen la piel muy sensible cuando se tienen que afeitar porque al final pasan mal ese rato y luego pues le queda la piel muy enrojecida pues para después del afeitado también es muy recomendable para descongestionar y para regenerar esa piel. También ahora que está muy de moda que quien más y quien menos se hace el láser en cualquier zona pues para las zonas de la cara el labio, el mentol o incluso en las axilas que es una zona pequeña también se puede utilizar porque va a regenerar y va a calmar la piel. Yo siempre recomiendo que lo tengamos al igual que los tónicos y otros productos es importante que los tengamos en la nevera tanto este tipo de crema en gel como los contornos de ojos y los tónicos ¿por qué? Pues porque va a aumentar muchísimo la acción descongestiva que tiene sobre nuestra piel y además en verano pues súper fresquita si la sacamos de la nevera. Una cosita que yo jamás recomiendo para los ojos a la zona del contorno es la misma crema que utilicemos en la cara pero en este caso sí que la recomiendo porque al ser textura en gel y con el principio activo que lleva va muy bien para bajar el problema que tengamos tanto de bolsas como para reducir también las ojeras porque nos va a ayudar mucho a descongestionar y a drenar esa zona. Y bueno pues a las que nos gusta maquillarnos pues como base de maquillaje es estupenda una base de maquillaje natural que va a unificar muchísimo nuestra piel a nivel visual va a parecer que el poro se nos ha cerrado y además va a hacer que nuestro maquillaje pues se fije y que dure por mucho más tiempo. Así que como veis yo lo recomiendo a todo el mundo porque es un producto espectacular. En cabina se lo recomiendo a todas las personas y es un producto de los que más salen porque una vez que lo prueban les gusta mucho y bueno pues ya he contado mi experiencia con mi hija con el tema de la dermatitis y de la piel atópica y lo hemos controlado con el kit de emergencia que hemos visto pero yo cada vez que salgo de mi casa siempre siempre le pongo la cremita. Este gel porque le va fenomenal y bueno pues para nosotros la crema que usamos en casa todos en verano es este gel porque es súper fresquito y nos resulta muy cómodo. Así que nada igual que a mí me funciona fenomenal y que me encanta seguramente que vosotros también tenéis algún testimonio que queráis contar. quien quiera hablar un poquito del gel Cristabel cariño Cristabel Ábrete el micro Ábrete el micro mi hijo se lo pone no quería porque decía mamá cómo me voy a echar eso que no sé qué échatelo le dije yo porque él estaban saliendo como granos como espinillas y entonces le dije mira échate esto y un día le dice trae que te lo pongo yo le digo y se lo he puesto tres veces nada más y se le ha ido fíjate tres veces y le digo yo ya ves hijo le digo yo esto siempre lo voy a dejar en el baño y te lo pones tú cuando tú quieras así es que la verdad que es una maravilla te deja la cara muy muy terza sí la verdad que sí y recordad que es alta cosmética estamos hablando de un producto natural con un poder de penetración muy grande y encima natural y alta cosmética o sea que no estamos hablando de cualquier crema sí así que lo recomiendo mucho para quien lo quiera comprar y llevarlo en el bolso muchas gracias por tu testimonio alguien más me encanta esto el triun y esta lo utilizo para fijar el maquillaje junto con el dispositivo Zaytel 2 lo he hecho para preparar el maquillaje y me tiene súper enamorada este producto también cuando voy con mucha prisa y no quiero no me da tiempo de echar otros productos este es espectacular espectacular porque da muchísima luz ¿verdad? muchas gracias Lendeide con maquillaje porque te dura más te da más a pesar que nuestro maquillaje tiene alta duración pero con este todavía más y te da un aspecto muy natural uniforme me encanta muchas gracias Lendeide ¿alguien más quiere aportar alguna cosita? Aurora cariño Lendeide maquilladora tú también y bueno este producto me tiene enamorada porque como prebase es una maravilla como tú bien dices nos va a ayudar a cerrar el poro nos va a dar una sensación de sellar el tratamiento de tener la piel hidratada de dejar una piel que pueda respirar y sumado con nuestros maquillajes que dejan respirar la piel pues es una verdadera maravilla y el resultado si además con la Aceite Guard 2 después del maquillaje lo sellamos con el frío a toques nos va a quedar una piel de porcelana con este producto y nuestro maquillaje una maravilla son trucos de maquillaje que de verdad va a marcar la diferencia para las mujeres o hombres que os maquilléis va a marcar la diferencia muchísimas gracias Aurora ¿alguien más quiere comentar algo sobre este producto? Belén si yo mira hoy mismo me lo he puesto refresca mucho la piel y aparte en verano refresca más porque lo puedes poner en la nevera lo puedes poner más en la nevera es que está mi gato molestándome vale no pasa nada bueno y entonces pues la verdad que refresca mucho y la verdad que me queda una piel muy fresca muy natural y la verdad con un poco ni se nota y la verdad que me va genial la verdad espectacular muchísimas gracias gracias bueno ¿alguien más quiere hablar del gel de nuestro sorbete? Antti y yo dime nada comentario siempre es la que normalmente uso pero en verano yo es la que recomiendo porque normalmente en verano la gente lo que dice bueno esta compañera pues eso suda y le molesta escupa a veces las cremas escupen del sudor pues esta es la mejor en verano porque te hidrata te refresca y no la escupes entonces además es que está deseando ponértela porque te da sensación de frescor y es súper súper agradecida en verano genial muchísimas gracias pues si no tenéis ningún testimonio más pues si queréis podemos pasar al siguiente producto que no por ser el último es el menos importante que tiene muchísimas propiedades y nuestra compañera Julia nos va a hablar del siguiente producto de las toallitas hola buenas noches pues sí yo voy a hablar de las toallitas limpiadoras que como ha dicho Angie no es menos importante de nuestro kit de bienvenida de aloe vera y estas toallitas pues tienen una composición del 30% de aloe vera tiene aceite de almendras dulces vitamina E y extracto biológico de rosas silvestres que cuidan la piel durante la limpieza y deja una sensación muy agradable es una limpieza muy suave a la vez que profunda para nuestro rostro y además no contiene alcohol a diferencia de otras toallitas que sí contienen alcohol las nuestras no las tienen y la verdad la podemos llevar en cualquier momento durante el día ya sea en el trabajo en el gimnasio en el parque con los niños para nuestras mascotas realmente realmente son funcionales y muy socorridas y hombre las toallitas siempre pues nos ayudan para de forma puntual puede hasta incluso ayudarnos a desmaquillarnos una noche por ejemplo que venimos del trabajo cansados o venimos de cualquier evento que no nos apetece desmaquillarnos y queremos irnos a dormir pues de forma puntual sin olvidar nuestra rutina de limpieza facial que esa es la buena pues podemos utilizar las toallitas y nos puede ir muy bien para este para este aspecto y bueno yo puedo decir que en mi casa la usamos y en especial mi hija porque ella sí cuando se maquilla se suele desmaquillar con las toallitas y ella pues le encanta es que cuando ya acaba ya el paquete ya me está diciendo mamá compra más que es que no no queda y os leo textualmente lo que ella me dijo me dice mamá me ha quitado la suciedad profunda dice la piel me la deja la piel áspera me la dejan lisa y nítida me la hidrata me da frescor y huele muy bien ya sabemos que los jóvenes con los olores como son pues a ella le encanta como huelen yo creo que es una de las que más una de las cosas que más le gusta y bueno ahora vosotros no sé qué testimonio tenéis con las toallitas utilizaba pues suero suero fesológico y gracias y ahora lo utilizo nuestras toallitas para eso y para muchísimos más también pues sí porque como hemos dicho no solo para las personas también para las mascotas y algo que se me ha olvidado deciros bueno las expertas en este ticien sabéis que a la hora de desmaquillarnos con una toallita hay que hacerlo primero los ojos luego la piel y luego el escote no al revés porque podemos infectarnos con las bacterias a los ojos y a los animales también es muy importante ¿alguien más que tenga algún testimonio? con las toallitas son multifuncionales yo las recomiendo totalmente para que vayan siempre en el bolso como higiene íntima como higiene no solamente para desmaquillarnos sino como higiene íntima nos va a evitar infecciones de orina nos va a evitar muchas infecciones internas y como higiene íntima fenomenal y sobre todo ahora con el tema de que tenemos que tener tanta limpieza en las manos recordar que lleva aloe vera nos va a ayudar a hidratar también las manos y nos va a ayudar también a desinfectarlas porque muchas veces nos quedan muy pegajosos los geles que utilizamos en la calle bueno pues si llevamos en el bolso estas toallitas nos va a saber a gloria en las manos así es aurora incluso de viaje en el gimnasio en cualquier lugar siempre nos salva bueno pues hasta aquí los nueve productos de nuestro kit de bienvenida de aloe vera la persona que os invitó os podrá hablar más acerca de estos fantásticos nueve productos y lo mejor es que os vais a quedar alucinados con su precio preguntarle la persona la persona os explicará y probarlos porque realmente son fantásticos son básicos en un hogar no pueden faltar para toda la familia para uno mismo para recomendarlos y es que son imprescindibles y bueno hasta aquí la reunión de hoy y bueno yo me despido y buenas noches a todos si queréis decir algo más pues hasta aquí ha estado fantástico pedazo de productos que tenemos aquí ánimo una maravilla gracias a todos todo a todos maravilla pedazo de formación pedazo de formación cuídense dense mucho testimonio a todos gracias por los testimonios de todos muchas gracias y los que se nos han quedado magnífica formación habíamos dicho de hacer una horita se han quedado muchos en el una horita como mucho hemos dicho pero de verdad muchas cosas en el tintero y lo que nos ha faltado se multiplica lo que nos ha faltado decir porque había tanto que hablar mira Mariluz le he dicho Mariluz adelante iba a comentar algo pero no sé si me permiten yo quiero hacer un inciso usar y compartir un día sí y otro también de lunes a domingo un abrazo y los 31 días en el mes yo encantada de poder estar de poder haber estado hoy porque por motivos de trabajo no puedo entrar pero estoy contenta de poder haber estado muy bien fantástico gracias por tus testimonios a todos bueno a vosotros también buenas noches buenas noches buenas noches gracias a todos de todas gracias venga chao chao